Nuestras páginas web dinámicas son un sistema con múltiples funciones hecha a la medida de las necesidades de su empresa. Este servicio tipo aplicación web permite al cliente interactuar con su negocio escogiendo sus productos y ofertas mediante un buscador y realizar transacciones e-commerce mediante un carrito de compra. El carrito de compras le da la opción de pagar a contraentrega o tarjeta de crédito. Las ventas asociadas al detalle de venta caen en tiempo real en su base de datos, que permanentemente se actualiza y le avisa in situ respecto a la transacción realizada. Esta gestión puede ser gestionada y modificada a su antojo a través del panel de control, mediante el cual puede acceder al menú que le entrega toda la información que requiere para el control de su empresa. Cada uno de los aspectos del menú tiene un buscador que le permite encontrar la información que desea al instante. El panel de ventas cuenta con un buscador de ventas por fecha realizada, total ventas hechas por la web y total ventas asociadas a servicios externos como pedidos ya u otros, para que lleve la contabilidad exacta de sus transacciones. El detalle de ventas está asociado a su respectiva venta y cuenta con un buscador por fecha. La sección Productos cuenta con su buscador por nombre de producto. Posee además una función que le permite agregar anualmente y fácilmente sus productos desde su PC o celular cuando estime conveniente. Incluso puede subir la imagen respectiva de su producto nuevo desde PC o móvil de forma amigable y cuando lo desee. Los datos de sus productos ingresan en tiempo real a su base de datos y se reflejan instantáneamente en su web. También puede modificarlo o corregir la información incluso la imagen asociada al producto de forma amigable cuando lo estime conveniente. La aplicación tiene la importante función de trabajar con precios al por mayor y por menor. Esto se ve reflejado en tiempo real en su web, ya que la aplicación realizará los cálculos subeditados al pedido del cliente de forma automática, ya sea por menor o por mayor. Módulo Remuneraciones El módulo Remuneraciones cuenta con un buscador por nombre de cliente y diversas funciones para llevar la contabilidad de sus empleados y de su empresa. Banners La función Banners permite que su página web siga siendo autoadministrable en la parte gráfica. Es decir, usted puede cambiar y subir sus propias imágenes y textos para sus propios banners publicitarios, cuando y todas las veces que lo desee, desde su PC, móvil o tablet. Esta función incluye buscador de banners, gestor de imágenes y gestor de texto. Módulo Remuneraciones Módulo Remuneraciones Módulo Remuneraciones